MaterFaz nace en territorio español, en Barcelona, hace ya más de 10 años. Nace pensando en la palabra que lo denomina, pensando en la materialidad, la materia, los materiales, en un lugar reconocido de esta ciudad, el Faz, que es Fomento, Arte y Diseño, de la ciudad de Barcelona, algo muy similar a las escuelas de arquitectura y diseño que tenemos en nuestras universidades. El empresario, el productor, es el convencido que tiene un material innovador y aprovecha este centro para darlo a conocer. Ahora hablábamos de 6.000 materiales más o menos, en una exposición permanente de materiales, a veces exposiciones temáticas al servicio de sectores productivos, acompañados de una base de datos. Miren, es un buscador muy sencillo que funciona por palabras claves relacionadas con el material, por el código, para usar los materiales específicos que tenemos acá en el centro, o por fabricante. La base de datos que es de libre acceso para consultas gratuitas, para que el que esté interesado ingrese y conozca sobre estos materiales, o de libre acceso para las empresas que quieran integrar con sus materiales esa base de datos, iniciar un diálogo electrónico para conformar la ficha técnica y darse a conocer. Y a través de este canal, este punto de encuentro que representa tanto esta exposición y las que hay a nivel mundial, como esa base de datos, pues se puede contactar la empresa. Ofrecemos cursos de formación específicos, por ejemplo, cursos para niños en materiales, cursos de profundización en materiales, tanto para la UPB como para el sector empresarial. Nos interesa que a través nuestro se den a conocer, por ejemplo, las capacidades institucionales. A veces hay grandes distancias entre la empresa y la universidad. Entonces, acá nos sentamos y si alguien está interesado en mejorar un tejido, pues tratamos de conectarlo con el grupo de investigación, el investigador, que pueda aportar en ese sentido para solucionar un problema específico. El centro está conformando esta red latinoamericana y está ubicado en las universidades porque entiende que hay una oportunidad accediendo a los espacios donde se están formando los profesionales del futuro. Este es una lámina que tiene cristales que forman un tejido tridimensional y nos permite, en este caso, el ojo, no sé si a la cámara se podrá registrar, pero vemos con leve movimientos como el ojo se activa completamente. Y encontramos materiales que en su composición tienen materias primas a partir del reciclaje. Entonces, esto es un enchape, una cerámica para enchapar una superficie. Ella es antiderlizante y es hecha 100% a partir de vidrio reciclado. Una empresa se decidió reciclar PVC y unirlo con especies naturales, fibras naturales recicladas también y por destrucción, pues por un molde sacó esto que parece una pieza de uso en la construcción. Es estable y es ya comercializada, tiene propiedades mecánicas importantes. En este caso está Trasta 07, es la denominación comercial de esto que es un tejido. Es tejido de punto, muy común en nuestro medio en Medellín que se produce tanto textil, es un tejido de punto a partir de hielos de cobre. ¿Y para qué se utilizan? Para generar prendas de vestir que protejan el viente materno, la mujer está en periodo de embarazo y protege el viente materno de ondas electromagnéticas que abundan en el ambiente. Son materiales que por una vía u otra encuentran innovación y en eso nos tenemos que concentrar, en identificar estos materiales, identificar las posibilidades que tenemos acá. Este modelo nos permite decirle a los empresarios que es importante desarrollar nuevos materiales, que sean innovadores y que se conozcan en profundidad para poderlos vender bien y para poder competir a nivel mundial.